Bienvenidos a descubrir la inteligencia artificial, hoy vamos a ver la segunda parte de algoritmos genéticos En el vídeo anterior del enfoque en grafos estuvimos viendo la primera parte de los algoritmos genéticos estuvimos explicando más o menos en qué existían, qué estaban basados en la biología y explicamos un proceso, qué es lo que había que hacer pero ahora hay que escoger una población que se escogía de forma aleatoria luego lo que se hacía era que esa población que necesitaba son estados pues seleccionaba unos cuantos de ellos según los prometedores que fueran se combinaban, se emparejaban y se combinaban para obtener según la combinación de esos estados a lo mejor se cogía un cacho de un estado, el otro cacho de otro estado, etc. bueno pues obtenía nuevos estados que le dábamos hijos, descendientes como queráis llamarlos y luego por último lo que hacíamos es que le metíamos pequeñas mutaciones, algunos de los atributos pues se metían algunas mutaciones pues para meterle un poquito de aleatoriedad y explorar esas zonas del espacio de estados que a lo mejor nos estuvieran explorando si solamente combinamos banales, ¿de acuerdo? entonces todo eso que lo explicamos como digo en el último vídeo, repasadlo si no os acordáis bueno pues llega, se puede por así decirlo expresar mediante un pseudocódigo que es lo que he hecho aquí pero como siempre no quería mostrar el pseudocódigo sin explicar, bueno pues lo que es la teoría paso a paso, ¿de acuerdo? de qué son los algoritmos genéticos y cómo funcionan recordar, recordaros de nuevo que los algoritmos genéticos son un conjunto, son una familia de algoritmos yo he escogido uno, uno que suele ser muy típico en los libros aunque puede tener muchas variantes, existen muchas variantes y se podrían hacer de diferentes maneras ¿de acuerdo? para mostrar ese pseudocódigo lo he dividido en dos, ¿de acuerdo? en dos funciones esta es la primera función, es una función auxiliar que se llama reproduce que lo que hacemos es que cogemos por así decirlo dos padres y cómo se obtienen dos hijos a partir de esos padres, ¿de acuerdo? entonces yo lo he basado en el algoritmo genético que definí en el vídeo anterior pero como digo, pues cada uno puede hacer variantes sobre él según su dominio, según su problema o si en un momento dado ve que variando estas funciones, pues funciona mejor para su problema ¿de acuerdo? entonces, las funciones reproducen X e Y en definitiva son dos, tenemos dos individuos, ¿vale? dos estados, X e Y, ¿vale? y lo que hay que volver es un par de individuos, ¿vale? yo he puesto de individuos, pero en definitiva son un par de individuos que hay que entender siempre individuos como estados dos nuevos estados entonces, a partir de los estados vamos a generar otros dos estados combinando, en definitiva, los valores que tienen esos estados, ¿de acuerdo? por un lado, lo que tenemos que, N, bueno, es una variable auxiliar que en definitiva lo que hace es que bien, de X o de Y, en definitiva pues de X obtenemos sus atributos, ¿vale? puede ser que tenga 8 atributos, 10, 20, los que sean y obtenemos su longitud, ¿vale? para no poner todo el tiempo, a lo mejor X.atributos.longitud pues lo he metido dentro de la variable de N para que sea más sencillo de leer, ¿de acuerdo? he cogido X, pero pues he cogido Y y tener en cuenta que en principio todos los estados van a tener el mismo número de atributos, ¿de acuerdo? porque todos pertenecen a los mismos pasos de estados, ¿vale? entonces van a tener todos el mismo número de atributos pero bueno, como digo simplemente N es la longitud del número de atributos que tiene un estado, ¿de acuerdo? un individuo por otro lado, P va a ser una posición aleatoria entre 1 y N es decir, acordaros que lo que hacíamos era que dentro de la secuencia de atributos que tenían que estar codificados como valores numéricos, ¿recordad? bueno, pues tenemos que definir una posición por la cual íbamos a partir y luego íbamos a combinar la primera parte de uno con la segunda parte del otro, ¿de acuerdo? entonces, esa posición, bueno, pues de forma aleatoria, entre un valor, un número entre 1 y N, ¿vale? para partir por el primero el segundo, el tercero, N, lo que sea bueno, pues se obtiene, ¿de acuerdo? podríamos decir generalmente N-1 porque realmente si tenemos en cuenta posiciones solamente hay N-1 pero bueno, da igual en definitiva creo que la idea se coge ¿de acuerdo? entonces eso sería P ¿vale? entonces, ahora tenemos que partirnos tenemos que partir X tenemos que partir Y yo lo he hecho bueno, lo he hecho de esta forma ¿de acuerdo? en definitiva la X está aquí y aquí ¿vale? la primera parte de la X sería entre 1 y P bueno, entre 1 y la posición aleatoria y la segunda parte sería entre P más 1 hasta N ¿de acuerdo? o sea, en definitiva si tenemos un individuo pues de la primera posición hasta la posición P aleatoria que hayamos escogido y de la posición P hasta la N pues será la segunda parte P más 1, mejor dicho hasta N pues será la segunda parte de la X pues la Y exactamente igual la Y tendríamos desde 1 a P y de P más 1 hasta N ¿de acuerdo? entonces, cada uno de los individuos lo habríamos partido por P ¿vale? por la posición P tendríamos una primera parte y una segunda parte entonces ¿qué ocurre? que ahora eso se va a utilizar para combinarlos para obtener dos elementos ¿de acuerdo? dos hijos por así decirlo dos nuevos estados la primera parte del primero de esos hijos aquí cuando digo 1 y 2 o sea, 1 o 2 en definitiva lo que estoy diciendo es el descendiente por así decirlo 1 sería el primer descendiente y 2 sería el segundo descendiente entonces en definitiva la primera parte de 1 sería pues de X la primera parte ¿vale? de 1 a P y la segunda parte de 1 del 1 sería la subcadena la subcadena en definitiva es un subestream si habéis dado lenguaje de programación sabéis a lo que me estoy refiriendo en definitiva coge una parte de la cadena de una posición hasta otra entonces desde la Y cogemos desde P más 1 hasta N ¿vale? entonces claro la primera parte lo estamos cogiendo de 1 lo estamos cogiendo de X y la segunda parte lo estamos cogiendo de la segunda parte de Y ¿de acuerdo? con 2 es al contrario la primera parte la cogemos de Y ¿de acuerdo? la primera parte de Y y la segunda parte de 2 lo estamos cogiendo de X ¿vale? desde P más 1 hasta N por eso lo se ha ordenado de esta forma lo que nos queda es para tener 1 y 2 es concatenar ¿vale? tenemos que contar concatenar la primera parte de 1 con la segunda parte de 1 ¿de acuerdo? y la primera parte de 2 con la segunda parte de 2 en definitiva todo esto aunque es mucho código pero en definitiva es lo que veamos es decir cogemos cada una de las primeras partes las combinamos con la segunda parte de otro ¿vale? y una vez que nos tenemos pues lo devolvemos aquí lo he puesto de esta forma pero en definitiva es devolver dos elementos ¿vale? esto es el autocódigo es decir si podéis devolver objetos pues puede ser una lista o puede ser un conjunto puede ser una tupla o puede ser que incluso lo paséis por parámetros como cuando son parámetros pues recordad que en el lenguaje hay parámetros de entrada hay parámetros de salida una referencia etcétera etcétera por eso siempre suelo poner ese autocódigo para que cada uno lo implemente su lenguaje pues como mejor se adapte a la sintaxis de ese lenguaje ¿de acuerdo? entonces como digo esto lo único que hace es coger dos elementos padres y los combina para obtener dos elementos hijos ¿de acuerdo? bien pues en base a esa función de reproducción definimos este pseudocódigo para el algoritmo genético ¿de acuerdo? el algoritmo genético se le pasa a una población inicial que se coge de forma aleatoria ¿de acuerdo? y lo que se devuelve es un individuo ese individuo es el más prometedor por así decirlo es el individuo pues que una vez que hayamos pasado varias veces o sea que esto en defensa es un bucle ¿vale? se va a repetir llegamos hasta un punto en el cual el bucle se detiene bueno pues el mejor individuo que tenemos ¿de acuerdo? dentro de la población entonces lo que vamos a hacer es como digo repetir dentro de un bucle ¿hasta qué? hasta que bueno se cumpla una de dos condiciones ¿de acuerdo? la primera condición que se puede cumplir es que encontremos una solución aceptable en la población ¿de acuerdo? es decir es una función que me inventaba así el nombre y demás porque en definitiva bueno pues de cada problema pues tendrá que generar una función diferente pero en definitiva es eso es decir dentro de la población tenemos que ver cada vez ¿vale? en cada vez que se repite si ya tenemos una solución como digo aceptable ¿vale? si es la óptima genial si no pues puede ser que aunque no sea la óptima pues ya sea aceptable y la podemos coger y no continuamos ¿de acuerdo? como digo dependiendo de lo en que quedamos nosotros de ser rigurosos en el tiempo que tengamos etcétera ¿cuál es la otra condición? bueno pues que se alcance un tiempo máximo es decir muchas veces en este tipo de algoritmos pues a lo mejor es muy difícil alcanzar el óptimo o alcanzar una solución incluso y lo que se hace es que se pone un tiempo máximo ¿vale? en muchos dominios tenemos un tiempo máximo para ejecutar a lo mejor tenemos tres segundos o un minuto o una hora lo que sea una vez que vamos a alcanzar ese tiempo máximo se para y la mejor solución que tengamos es la que se devuelve ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? pues que en cada iteración lo que tenemos que hacer es primero creamos un nuevo conjunto en donde vamos a guardar la nueva población es decir recordad que tenemos aquí la población que es la que nos ha pasado y aquí lo que estamos creando es un nuevo conjunto donde vamos a ir metiendo los descendientes de esta población esta población de alguna forma la vamos a ir combinando como hemos dicho y se va a ir guardando dentro de este nuevo conjunto la nueva población ¿de acuerdo? ¿qué es lo que hacemos ahora? bueno pues recorremos recorremos cada individuo de la población ¿vale? desde igual desde igual a uno hasta la población tamaño bueno en definitiva lo que estoy diciendo aquí es vamos a recorrer cada individuo de la población ¿de acuerdo? también lo voy a haber puesto así pero bueno en este caso lo he puesto de esta forma como un bucle desde hasta pero bueno que era un for un for un bucle for de normal pero como digo podríamos también hacer un por cada como he hecho aquí ¿no? por cada individuo dentro de la población ¿vale? pues cogemos dos cogemos dos individuos X e Y de forma aleatoria bueno esta forma aleatoria en definitiva vamos a ver esta forma aleatoria a lo mejor aquí sí que podemos introducir algún tipo de heurística como decíamos antes pues la heurística la función de adaptación o lo que sea ¿no? para que pues según lo que lo prometedores que sean según lo que sea pues cogemos dos individuos ¿qué podemos hacer? podemos hacer también que en definitiva lo que hacemos es recorrer primero todos los individuos le asignamos según la función de adaptación le asignamos un valor luego ese valor pues se pues según cuanto más el valor cuanto más prometedor sea pues más alto será la probabilidad de escoger ese individuo y luego pues cogemos en definitiva pues si tenemos 100 individuos pues cogemos 100 de los más prometedores cogemos 100 por lo que sea más a su probabilidad cogemos 100 como digo siempre se pueden repetir así que en un momento dado no tienen por qué ser los mismos 100 iniciales sino que van a ser en principio porque cuanto más prometedor sea más probable escogerlos pues los más prometedores ¿de acuerdo? en definitiva de alguna forma se cogen los individuos yo he puesto aquí de forma aleatoria pero como digo puede se tiene que aplicar algún tipo de función la adaptación o función heurística para escogerlos una vez que los tenemos pues lo que hacemos es reproducirlos como hemos dicho antes y obtenemos sus hijos ¿vale? por cada hijo en hijos ¿vale? en definitiva normalmente son dos ¿vale? pero ¿por qué he puesto esto así? porque pueden que no sean dos ¿vale? realmente el algoritmo que hemos visto pues son dos padres que se combinan y se crean y se crean dos hijos ¿de acuerdo? pero podríamos meter por ejemplo pues en vez de dos pues ser cuatro o diez o lo que sea en vez de meter un corte solo pues metemos cinco seis o ocho los que sean y combinamos ¿de acuerdo? entonces no tienen por qué ser siempre dos padres que generan dos hijos entonces eso va a depender de esta parte de aquí si en un momento dado en vez de reproduce x y y pues ponemos reproduce x y z podemos girarlos y en vez de dos elementos pues cogemos tres ¿de acuerdo? bueno pues esta parte nos va a seguir funcionando ¿por qué? porque por cada hijo en hijos ¿vale? vamos a recorrer lo que vamos a recorrer luego son cada elemento cada atributo ¿vale? del hijo ¿vale? cada uno de los atributos cromosomas le llamaban dentro de de recordar que los atributos les suelen llamar genes ¿vale? y cada elemento les suelen llamar cromosomas o sea por cada elemento en hijos atributos pues bueno pues de forma según la probabilidad pequeña probabilidad yo le he puesto 0,1 ¿de acuerdo? pues ese elemento puede mutar ¿de acuerdo? en definitiva lo que estamos haciendo es recorriendo cada uno de los cromosomas de cada uno de los elementos de los individuos ¿vale? para que bueno pues os cogemos un número entre 0 y 1 ¿vale? y si ese número es menor que 0,1 o puede ser 0,05 o 0,01 o lo que sea es un número pequeño en realidad eso lo podemos ajustar yo he puesto aquí 0,1 como puede haber puesto otra cosa bueno pues si la probabilidad de este valor random ¿vale? pues es menor que 0,1 pues entonces ese elemento muta ¿muta cómo? bueno pues ahí puede ser un valor aleatorio o puede ser otra cosa lo que nosotros consideremos ¿de acuerdo? en definitiva esta es la parte de mutación ¿vale? toda esta parte de aquí desde este por cada con este por cada toda esta parte todo este bloque es la mutación ¿de acuerdo? mientras que esta parte de aquí pues es la combinación ¿de acuerdo? es el cruce reproducción como lo que vamos a llamar como digo bueno pues yo aquí para simplificarlo para que entrara dentro de una pantalla por así decirlo pues he escogido x y de formulatoria y los he combinado pero se puede complicar mucho más porque como hemos visto en el vídeo anterior bueno pues yo lo hacía de otra forma que era como digo pues asignando según una función de adaptación luego según esa función de adaptación el valor que me devolvía le asignaba una probabilidad y según la probabilidad pues era más probable que lo se escogiera por no ¿de acuerdo? como elemento para reproducir bien una vez que una vez que ya hemos terminado con la mutación pues lo que hacemos es agregamos los hijos a la nueva población ¿de acuerdo? con la que vamos a trabajar y por último una vez que ya hemos trabajado con cada uno de los individuos de la población ¿vale? pues lo que hacemos es que la nueva población ¿vale? la cogemos como la población actual ¿de acuerdo? en definitiva sobreescribe población con lo que hay ahora en nueva población ¿vale? y empezaría a repetirse si se repetiría si vería si la solución es aceptable en la nueva población o si hemos alcanzado al tiempo máximo pum 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 hasta que haya un momento en el que bueno pues se terminaría el bucle una vez que se ha terminado el bucle pues lo que hay que hacer es dentro de la población pues una función ¿vale? que nos devuelva cuál es el mejor individuo que hay dentro de esa población y ese es el que se devuelve ¿de acuerdo? entonces como veis bueno he puesto un pseudocódigo porque siempre me gusta que incluya algún tipo de pseudocódigo cuando puedo ¿vale? pero claro es que esto es complicado porque como digo la parte esta por ejemplo la parte de de combinación de cruce por así decirlo de individuos de selección y cruce de individuos pues bueno pues se puede complicar todo lo que en un momento nosotros necesitemos o queramos ¿vale? y la parte de mutación pues yo he elegido aquí un tipo de mutación pero podemos elegir otro diferente a lo mejor resulta que lo que hacemos es que elegimos unos cuantos de lo mejor de los 100 elementos de la aprobación 100 individuos de la aprobación pues escogemos el 10% ¿vale? 10 de ellos y luego de esos 10 de ellos pues se coge un elemento de ellos aleatoriamente un atributo mejor dicho y ese atributo pues se muta ¿vale? porque se decide que se hace así de 100 de piezas hay muchas formas de hacerlo y bueno para formas de imaginación y cada uno lo que quiera lo que quiera probar con su problema y bueno pues probar y probar y probar para ver cuál es el que mejor le va y le funciona ¿de acuerdo? entonces este como digo es el pseudocódigo que bueno yo he planteado bien lo que me ha interesado sobre todo es que más o menos entendáis en qué consiste más o menos el algoritmo genético los algoritmos genéticos se basan como digo en la biología y lo que hay que hacer en definitiva bueno pues es ir combinando para obtener los nuevos estados lo que hay que hacer es ir combinando los estados que existen ya para obtener nuevos estados y que esos nuevos estados pues ir probándolos hasta que bueno pues de esa forma obtengamos algún tipo de solución como veis en los dos vídeos hemos visto que bueno pues se dan una serie de pasos se van probando cosas hay un montón de parámetros que hay que ir ajustando y demás ¿no? ese precisamente es una de las pegas por así decirlo de las críticas que se suele hacer a los algoritmos genéticos acordaros que los algoritmos genéticos están basados como he dicho en la búsqueda en adlocal ¿vale? variable estocástica eso quiere decir que utilizando la búsqueda por adlocal estocástica pues prácticamente estamos haciendo algo muy similar a lo que hacen los algoritmos genéticos pero el código es mucho más pequeño y tiene mucho menos parámetros ¿de acuerdo? hay gente que dice sí, pero cuanto más parámetros se han explicado los algoritmos genéticos tienen más potencia y ven la búsqueda en adlocal estocástica como un subconjunto como un tipo de algoritmo genético muy concreto mientras que los algoritmos genéticos es todo un mundo muy gigantesco ¿no? de hecho es muy gigantesco por la cantidad de variaciones que se puede hacer entonces aquí he enumerado un poco las críticas que se le suelen hacer a los algoritmos genéticos la primera es que hay autores que consideran que solamente se pueden aplicar a problemas y dominios muy concretos ¿no? y muy restringidos es decir no son algoritmos que se van a poder aplicar de forma genérica como pueden ser las búsquedas que hemos visto por ejemplo la búsqueda informada la búsqueda informada la estrella etcétera no sé qué hasta que hemos llegado hasta aquí ¿no? e incluso el tiempo simulado y todo eso bueno pues son son algoritmos que tienen una aplicación por así decirlo más amplia ¿no? mientras que los algoritmos genéticos solamente se pueden aplicar a ciertos problemas porque se tienen que representar de una forma muy concreta tienen que saber datos numéricos etcétera etcétera esa es el primer bueno la primera crítica es sobre eso la segunda que es una de las más importantes es que depende enormemente de la representación de la secuencia de atributos es decir el desempeño del algoritmo los resultados que se obtiene más varían mucho según hacemos el mismo problema en el mismo dominio si representamos los atributos de diferente forma pues cambia totalmente ¿de acuerdo? y los resultados cambian totalmente entonces eso se ha conseguido pues a base de probar se van haciendo pruebas se van haciendo pruebas los investigadores de inteligencia artificial y se dan cuenta de que depende cómo representas esos atributos si los representas en binario si los representas según el tipo de representación que hagas bueno pues el algoritmo va a cambiar el comportamiento entonces claro hay que probar hay que probar diferentes representaciones ahí tenemos ya una serie bueno pues otro condicionante más hablábamos de que había muchas formas de seleccionar había muchas formas de combinar había muchas formas de mutar y ahora resulta que también tenemos varias formas de representar los mismos datos y claro que eso va a condicionar también la eficiencia del algoritmo y cómo se comporta ya lo que he dicho otras veces o lo que he dicho anteriormente que ahí tiene muchos parámetros que ajustar hay muchísimos parámetros que ajustar entonces claro si te puedes hacer pruebas pues si resulta que tú tienes 20 parámetros y cada parámetro tiene yo qué sé qué decir dos valores cada uno pues entonces resulta que tenemos 2 elevado a 20 combinaciones diferentes con lo que tenemos una explosión combinación una explosión exponencial ¿no? de combinatoria una explosión combinatoria de tipo exponencial y bueno pues se nos va de las manos porque no podemos probar todas esas combinaciones ¿no? entonces claro esa es una de las cosas que se le suele entonces resulta que para conseguir ajustar estos parámetros necesitamos precisamente pues utilizar algún tipo de algoritmo de optimización para o sea ajustar parámetros de este algoritmo de optimización o sea que aquello se vuelve un poco como confuso ¿no? o sea tendríamos que utilizar algún algoritmo de los que hemos visto anteriormente en la búsqueda local pues para ajustar parámetros dentro de los algoritmos genéticos con lo que en fin puede ser que estemos dándole demasiadas vueltas a un tema que a lo mejor se puede solucionar con un algoritmo más sencillo con menos parámetros ¿no? o por lo menos obtener aproximaciones que sean tan buenas como las que puede hacer el algoritmo genético y resulta que no tenemos que complicarlo en toda la vida bueno eso nos queda a bueno dependiendo del tipo de problema de lo medio nos queda a la protección de cada uno ¿de acuerdo? por último otra de las críticas que se suele hacer es que tiene muchas operaciones ¿de acuerdo? es decir en otros algoritmos hemos visto que prácticamente pues hacen unas poquitas operaciones los algoritmos los pseudocódigos son más sencillos y en este encambio pues tenemos que hacer muchas combinaciones la de la probabilidad luego seleccionan luego elegir el punto de corte cruzar combinan etcétera mutar etcétera entonces son muchas operaciones ¿vale? entonces ¿qué ocurre? bueno pues lo que ocurre es que normalmente esas operaciones pues llevan tiempo ¿de acuerdo? entonces el coste en tiempo pues es mayor que el de otros algoritmos digamos así similares ¿no? de búsqueda de de búsqueda de de local o de de solución de solucionar problemas de optimización ¿no? y por último bueno pues simplemente deciros o sea que sí que es cierto que tiene todas estas para así decirlo críticas tiene estas pegas estas desventajas o como queramos ver pero también es verdad que es un campo que aún está en estudio ¿de acuerdo? decirlo como es tan vasto como se pueden cambiar tantas cosas como se pueden aplicar tantas cosas bueno pues es un campo que todavía está en estudio ¿qué quiere decirse con esto? pues quiere decirse que a lo mejor se consigue algún tipo de combinación o a lo mejor se descubre algún tipo de operación se consigue a lo mejor simplificar las cosas recordar que las redes de Bayesianas eran intratables se habían abandonado ¿de acuerdo? porque bueno pues se consideraban que era un tener un problema también de explosión combinacional es decir eran exponenciales costes exponenciales y se habían abandonado porque aquello se consideraba que no no era útil porque no no se podía programar ¿de acuerdo? en cambio cuando se descubrió la independencia condicional se empezó a aplicar y resulta que de pronto pues aquello se volvió bastante útil y a día de hoy se utiliza muchísimo en la base casi de muchos de los algoritmos que tratan con incertidumbre entonces esto puede pasar lo mismo puede ser que en algún momento algún investigador descubra algo que haga que los algoritmos genéticos de pronto empiecen a ser muy útiles por así decirlo para resolver ciertos problemas entonces como es un campo en estudio pues tampoco se puede descartar creo yo inmediatamente hay autores sobre todo los autores norteamericanos los libros que yo he leído muchos autores es que los algoritmos genéticos se los nombran en un pie de página o sea como diciendo bueno esto existe pero vamos que como que pasar de ello ¿no? porque esto es una una tontería que tienen unos cuantos investigadores y bueno a veces se tienen a juguetear con esto ¿no? hay otros que no hay otros que bueno pues los algoritmos genéticos los están utilizando en campos pues bastante importantes como la por ejemplo el tratamiento del hemogen natural y cosas así y bueno pues a lo mejor se consiguen resultados bastante interesantes entonces bueno están en este estudio están en investigación y bueno pues siempre yo pienso que hay que respetarlo todo y que para eso están precisamente todos investigadores pues para estudiar y ver si alguno aunque sea por suerte pues descubre algo que pueda ser útil ¿de acuerdo? pues bien en cuanto a algoritmos genéticos lo vamos a dejar aquí como digo es un mundo muy amplio se podrían hablar muchas más cosas lo he pasado casi por encima he comentado lo que son las bases pero como siempre pasa bueno pues no tengo o sea decir quiero avanzar quiero hacer vídeos de otras cosas y aunque muchas veces me estoy dejando cosas por detrás pero bueno por lo menos estos vídeos lo que quiero sobre todo es que sirvan como introducción para que la gente entienda cómo funcionan ciertas áreas de la entienda artificial y de esa forma luego bueno pues por su cuenta puedan empezar a investigar más a lo mejor de ciertas áreas como pueden ser los algoritmos genéticos pero que tengan la base suficiente para entender lo que están leyendo y lo que están viendo ¿de acuerdo? entonces bueno como ya nada más que nos queda de las de búsqueda local vamos a ver un vídeo más en el cual bueno pues vamos a ver hasta ahora hemos visto búsqueda local y búsqueda de optimización con datos discretos y vamos a ver un pequeño vídeo muy introductorio también pero bueno por no dejarlo como digo por no dejar o sea dejarlo pasar ¿de acuerdo? sobre los valores continuos los espacios de estados que tienen valores continuos va a ser una mera introducción como digo porque necesito unas matemáticas que espero que con el tiempo pues vayamos viéndolas y más al final bueno pues a lo mejor amplío todas estas informaciones con una vez que hayamos visto eso bueno pues amplío estas informaciones y estos algoritmos con ya con con así decirlo esas matemáticas más avanzadas con algoritmos más avanzados en espacios continuos y demás ¿no? tenemos que recordar que son normalmente los espacios continuos son los espacios que vamos a tener en el mundo real entonces para resolver los problemas del mundo real vamos a tener que utilizar espacios continuos pero claro si no sabemos bien ni cómo funcionan los espacios discretos perdón bueno pues los espacios continuos ya ni hablemos ¿no? entonces como digo bueno vamos a ver un vídeo sobre espacios continuos una serie de técnicas que se aplican la vamos a ver por encima y en el futuro bueno las ampliaremos en cuanto pueda ¿de acuerdo? como siempre digo me gusta que participéis que probaréis si os ha gustado el vídeo ya sabéis le dais a me gusta ¿de acuerdo? recordad suscribiros al canal estoy publicando tres vídeos a la semana aunque como ya os dije la semana va a pasar por temas personal y no pude pero ya esta semana sí y son lunes, miércoles y viernes ¿de acuerdo? y bueno pues como son vídeos que tienen que ver o sea pues son series de vídeos en definitiva o sea vamos viendo unos vídeos que tienen que ver con otros y cada vez más si no habéis visto los vídeos anteriores pues os va a costar entender los vídeos que vamos viendo pues os recomiendo que vayáis viendo los vídeos desde el principio y por eso bueno si os suscribís al canal pues facilita la tarea de saber cuando se van publicando nuevos vídeos ¿de acuerdo? entonces como digo como hacéis un favor si dais a me gusta o suscribís al canal y como siempre pues si veis cualquier error si veis cualquier cosa si me queréis dejar un comentario una recomendación lo que sea pues me lo dejáis en los comentarios y en cuanto pueda os contesto ¿de acuerdo? así que poco más y ya sabéis ¡hasta pronto!